Concurso de Dibujo Infantil Este es mi México ¿Te gusta dibujar? No importa en qué parte del mundo o México vivas Te invitamos a participar en el concurso de dibujo infantil El tema de este año es Ídolos y figuras de México Miles de personas de nacionalidad mexicana Han puesto el nombre de nuestro país muy en alto Científicos, deportistas, artistas y mucho más Es por eso que este año Te invitamos a pintar a tu personaje mexicano favorito ¿Qué necesitas para participar? Tener entre 6 y 14 años de edad Elaborar tu dibujo o pintura en una cartulina, cartoncillo o tela Con lápiz, acuarelas, plumones, crayones, etc. Recuerda, este año el tamaño del papel debe ser A3 Envía o entrega tu dibujo a la Embajada, Consulado de México O Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores más cercana ¡Listo! ¡Tu dibujo ya está participando en el concurso! Consulta todos los detalles de la convocatoria en www.gob.mx-ime ¡Participa!